Tus derechos básicos. Te estafaré, te endatuzaré y te engañaré hasta violarte. Y traficaré contigo y con tu cuerpo y con tus órganos y con tu cuerpo y con tus órganos y contigo. Traficaré contigo y con tus órganos y te engañaré hasta violarte y con tu cuerpo. Traficaré. Te estafaré, te endatuzaré y te engañaré hasta violarte. Y traficaré contigo, y con tu cuerpo, y con tus órganos, y con tu cuerpo, y con tus órganos, y con el tipo. Traficaré contigo, y con tus órganos, y me engañaré hasta violarte, y con tu cuerpo. Traficaré. Yo, yo prometo permanecer impasivo. Y ver cómo los demás te hacen daño. Prometo impasivo permanecer y daño. Daño prometo impasivo permanezco, permanecer impasivo daño. Daño prometo impasivo permanecer y daño. Daño prometo impasivo permanezco, permanecer impasivo daño. Daño prometo permanecer impasivo. Cortaré seguido, frágil y tenue. Y frágil y corrompible, cortaré seguido de la inocencia. Yo compraré productos que se han fabricado explotándote. Explotándote productos fabricados compraré. Compraré productos explotándote. Yo compraré productos que se han fabricado explotándote. Yo compraré productos que se han fabricado explotándote, y si es necesario para conseguir unos alumines de kilómetros, Yo os frutare océanos por las venezuelas o por los animales. Porquele antes, ¡yo! Yo prometo que os vara carne. Yo prometo que os guarde a los temas. Yo quiero ser la mañer de tinas por elchio de allanbo. Pero, en medio milo, la vida me lo molejo y en parte de junio. Licamento y en la princesa y el dedo. Y en la casa, en medio de un hijo y el reconciliation. Medián ven y un rozo y pecólico Medián ven y una muñeca y una tindemia Medián ven y una回u Medián ven y una fase Medián ven y una vez Medián ven y suena Medián ven y la vida Medián ven y la vida Medián ven y los dos Medián ven y los dos Um y mi muerto De no suena el pincel De la que Unitapasa Y un dolbo De un aimy y de un oso, y de un globo, de la majelota, y de una alienda, y de una titeria, de una infancia, y de un caballo, y de una vaca, del aliento bajo, la magia, de un sueño, y de un ánimo, de un infacreto, la vida pende, de un hilo, de una cueva, de un hilo, la vida pende, pende, la vida, sin hilos. Tengo el libiano corrompible, libiano y peligro. ¡Sí, la vida pende, la vida pende! ¡No tengo el libiano corrompible! Y luego, la vida pende de un mío, no soy de un mío, la vida pende. ¡No, no, no, no! ¡De un traiento, de una magia, de un sueño, y de un sueño, y de un sueño, y de una muerte, y de un secreto. Tengo el frágil y corrompible, tengo el frágil y corrompible, y de la casa de los índios. La vida vende, vende de un hilo. 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 Gracias por ver el video.